... 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 de cuatro furones que hemos tenido que nos ayudaban a hacer videoconferencia. Podemos proporcionar imágenes en tiempo real. Podemos añadir un par de placas soladas. Lleva algunas de las cartas, mesas... ¿La va a llevar la Rescan? Digamos que sí, podría ser, por lo que tengo entendido, esta presión determinada. La verdad que... ¿Los escuchamos perfecto? No, se les ve muy bien y se les escucha mejor. Y bueno, prueba del hecho es que esta herramienta es clave para el desarrollo de cualquier situación de emergencia extraordinaria. Y bueno, a los hechos no nos remitimos, ¿no? Pero vamos que... Pues sí, se les ve muy bien y además la imagen es muy nítida, la calidad es muy buena, muy definida y... Normalmente aquí, pues... A la gente dice que estamos a encontrar y se me conecta, porque normalmente hay un viaje... ¿Tiene que hacer restricción del sitio? ¿Podrían? Sí, también. Para acá. Lo... Aquí nosotros tenemos computador también... ¿Tiene que hacer que... Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá... Gracias. Gracias.